En la comunidad cultural nacional nos permitimos expresar con indignación y carácter emplazatorio lo siguiente. Primero, instamos a las autoridades judiciales a responder como corresponde la acción ciudadana instaurada en el año 2011 con la resolución de ANAM que aprobó el estudio de impacto ambiental de Barro Blanco donde nunca fue a consulta pública este proyecto cuando la ley comarcal así lo exige. Cabe recordar que la adenda al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco tampoco fue sometida a consulta incurriendo una vez más en una violación a la ley comarcal y a la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las afectaciones derivadas de la ejecución de este proyecto son de distinto orden. El impacto negativo en la ecología del río Tabasará, la extinción de especies y la abierta vulneración a los derechos de los pueblos originarios. Hemos estado denunciando toda una serie de atropellos del gobierno nacional en demeros de los sindicatos y de los sectores populares. El gobierno nacional, el colegio nacional de abogados, le exige al gobierno de Ricardo Martinelli que cese la represión contra los sectores organizados, que respete los recursos hídricos y naturales de los pueblos indígenas, que respete los derechos de los sectores materiales y médicos de la nación. Y también nosotros estamos diciendo que no se le ha consultado, sino que se han violado los derechos. Las normas nacionales, internacionales y la norma especial, nuestra ley, que es la ley de la comarca, que es la ley 10, que consagra el mundo de los artículos 9 y artículos 16 de la cárcel, en el que el artículo 2 habla, que no se puede arrendar ni vender y la tierra no es ajenable ni desbargable. Entonces la empresa privada, que según la hidroeléctrica, en Baro Blanco, igual que en Chandó y otros hidroeléctricos que hay en el país, está apropiándose de nuestra tierra. ¡Todo el pueblo, salva el pueblo, salva el pueblo, salva el pueblo! Hoy, mi bebé va a cumplir esta empresa, pero por culpa de esta persona, esta mi bebé, yo quisiera que se hiciera justicia y que haya un apoyo hacia mis personas y hacia los demás padres que tienen a su bebé vivo y a los padres que también perdieron a su bebé por culpa de otras personas, que se hagan justicia, porque esos individuos, todos esos bebés murieron, no eran animales, eran seres humanos.